¿Qué pasa con Toluca? Es un equipo sólido, bien dirigido, su volanteo está acertado, entonces habrá que estar muy concentrado, tanto en defensa como en ataque, para que las líneas hagan su trabajo y salgamos adelante. Una serie muy pareja, veremos un Cruz Azul con muchas ganas de proponer los partidos, siendo inteligentes y buscar conseguir el siguiente objetivo, que es pasar a la semifinal.